Se ha cerrado el ciclo de fantasmas Más dormidos de rarezas personales De pasiones fugantes se ilumina la pantalla Apparece un hombre me ha spigliado tranquilo Con mi cuarto recogido Suenas triste y olvidada Puede que desencajada La rutina asomada Reaparece en cada casa Donde no hay relaciones ¿Quién no sufre de ese engaño? ¿Quién no se ha venido abajo? Donde te has metido Puede que en una tragedia Nunca nos dijeron Este chiste no tiene multa gracia ¿Quién no se ha venido abajo?